El Consumidor No, no, no Llovió duro Está bastante fuerte, sí Bueno, Alfredo, ¿qué tenemos para hoy? Unas pequeñas diapositivas de avances y las diapositivas de los viernes Vamos a ver, diapositivas de los viernes de Alfredo Hay que cambiar de la sección al nombre de la sección Diapositivas con Alfredo Sí, 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 porque son puras diapositivas Vamos a ver si la podemos tener Pero antes, ayer te mandé un tweet Lo vi, exacto, lo vi Tú le preguntas a Siri Exacto Siri, dame una pista Exacto Y Siri te informa acerca de un evento Un evento que va a tener la Apple el 9 de septiembre, ¿no? Un pajarito azul le ha dicho Un pajarito azul le ha dicho, que parece que es Twitter Yo entendí como que el pajarito azul era Twitter, ¿no? Sí, no, entiendo que sí Yo creo yo que va a haber un rumor Bueno, supongo que el nuevo iPhone y toda su gama El iPhone 6S Exacto Se habla del iPhone 6 Plus Con una pantalla más A gastar de nuevo A gastar Bueno, ya está en 20 el mío Qué desastre Vamos a ver al preto A gastarle el huevo Pablo, mira En Francia diseñaron un aparato súper, súper avanzado De transfusión sanguínea Extremadamente eficiente Extremadamente preciso Y unos hackers de manera remota lo hackearon ¿Dónde? En vez de mandarle sangre Le mandaba sangre mezclada con nitrógeno Un veneno Así que desgraciadamente se tuvo que dar todo marcha atrás No, no, no O sea, el mensaje este es que la tecnología realmente Actualmente la está pasando muy mal Guau Hackearon un aparato para transfusión de sangre Y encima distancia A través de microondas Guau, eso es santísimo Y bueno, o sea que los hospitales lo retiraron de toda Francia Esto se perdió ya Sí, está muy complicado Está muy complicado Adentro y afuera O sea, cuando digo adentro me refiero al internet Y afuera del internet En el mundo real también Sí, y déjame agregar algo ¿Te acuerdas que te pasé lo otra vez de la Madison Asla Y la casa de Asla La casa de infidelidades Ah, salió en el periódico Lo leí el otro día Sí, sí, fue terrible Sí Ahora bien ¿Sabes por qué ese hackeo? ¿Por qué? Es que lo que te cuento ya vas a decir Mie, esto es terrible Sí Porque la casa Asla Tenía contratado unos hackers Que hackeaban a otras empresas de la misma categoría Para robarles la información Entonces esas empresas dijeron Como venganza Dijeron, ah, pues tú me estás hackeando Tú vas a hackear a ti ahora La contrapartida Entonces, las vedettes actuales a nivel económico ¿Qué son las vedettes? Como decir, las personas más reconocidas Viste, las vedettes que bailan Porque vedettes aquí son las que bailan Exacto, exacto Pero las vedettes en tecnología ¿Cómo sabes tú eso? Que las vedettes bailan Aquí le llaman vedettes a las mujeres Claro, así se llaman las vedettes Que habías ido No, no, no Fui al Moulin Rouge, si supieras ¿Fuiste al Moulin Rouge? Claro, yo fui al Moulin Rouge Muy bien, felicitaciones Sí, muy bien No me acuerdo de nada, pero tú por ahí Pero fuiste Las vedettes tecnológicas ahora son los hackers Sí Se les paga muchísimo para que hagan ese tipo de trabajo Son los mejores pagados Muy bien Pasemos Algo Yo estoy enojado también con Twitter Y hay mucha gente Poli Tweets y Diplo Tweets Están enojados también Se diseñó un sistema, Pablo Amoletos de Twitter, ¿sí? Sí, está enojado La bravito del pollito, sí Se diseñó un sistema donde todos los tweets De todos los políticos más importantes de Estados Unidos Se guardaban, se capturaban y se consultaban Quiere decir que el que se equivocaba Y enviaba un tweet no correspondiente Decían, no, 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 borren, borren Y lo borraban Este sistema los capturaba Y quedaban ahí para el resto de la vida Lo que ha hecho el tweet es ahora impedirle a esas empresas Ya no se pueden guardar de cuentas autenticadas de políticos No se pueden guardar los tweets ni recuperarlos Ellos tienen derecho al olvido Sí, los políticos tienen derecho al olvido Si yo digo, ¡ah! Qué bueno, leí en estos días En estos días Sí Un reportaje hablando de De que De esa lucha que está en el mundo De que usted pueda tener Derecho al olvido Exacto Este es el término De que hay informaciones que usted no quiere ya Que estén en la internet Que tenga la posibilidad de decir No, ya yo no quiero que esa imagen O que eso salga Dicen que no Que todo lo que está en internet Se queda en la internet Se le llama actualmente Internet no tiene un botón para borrar Para borrar, exacto O sea, es terrible Entonces Twitter, bueno, hay una lucha terrible Pero bueno, los políticos tienen derecho al olvido, Pablo Solamente los políticos Sí, sí, sí Porque como hacen las leyes Hacen la trampa Hacen la trampa No, no, no quise decir eso Pero es la realidad No quise decir eso El que hace la ley hace la trampa Desgraciadamente Ese es el término, ¿no? Porque a todos permítanos eso Claro Andrés que tiene una foto ahí En cosa que quiere borrar Yo la vi Yo la vi De contacto de hombre Sí, te acuerdas Sí, entonces ya no lo puedo Pero bueno Pasemos de tema Pasamos de tema Sí Hace poquito la tendencia era Y todo el auge mundial Que las tablets van a destrozar Al mercado de las laptops Sí Que ya nadie va a comprar una laptop Que las PCs vinieron abajo Que estamos todos fundidos Sí Ahora la tendencia es Las laptops van a romper con todo Bueno, hay una caída de venta de tablets impresionante La gente ya no compra Porque se ha dado cuenta que el sistema operativo No le permite hacer todo lo que quisiera hacer Entonces se regresa y se vuelve al mundo de las laptops Sí O sea, las laptops vuelven a crecer Nada más que con un aspecto mucho más fino Mucho más manejado Más estético Más parecido a una tablet Sí Que por eso que veo que venden muchos teclados ahora para las tablets Y eso, están haciendo esfuerzo de recuperar Y de esos programas que solamente tú tenías en las laptops Ahora también los iPad y las tabletas Están tratando de buscar cómo adaptarlos a sus sistemas operativos Exacto, exactamente por eso Pero bueno, se vuelve con el tema de las laptops Creo que tengo una más Vamos a ver Exacto Una mala noticia Google y Twitter se unen Ajá Sí, la mala noticia es que a través del poderosísimo buscador de Google Se va a llamar Guter Bueno, sí Gutuir O Tugu 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 Sí, el tema es que ahora el poderoso motor de Google va a indexar todo tu timeline ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Yo voy a poder buscar en el timeline, o sea, en el muro de Twitter de Pablo Hasta lo más profundo de su... Actualmente no se podía hacer Pero yo quiero agarrar un tuit tuyo De cuando iniciaste tu cuenta, en el año tal, la palabra tal, el mensaje tal, lo voy a encontrar Es decir que Google va a indexar todo, todo Eso es negativo porque, bueno, cada vez, lo de siempre Estamos desnudos ante todo Señores, esto es importante, por eso es que es tan importante saber qué escribimos, qué publicamos ¿Qué llevamos a la internet? Porque a veces la gente se... En un momento de rabia Hasta puede poner algo Y luego cuando te calmes, bueno, pero cuando lo quieres borrar, no puedes O tal vez no lo borraste y alguien buscando Dice, pero mira cómo pensaba Alfredo hace un año y míralo ahora cómo está Mansito O sea que, señores, las redes sociales son muy chulas, muy divertidas, muy interesantes Tú aprendes mucho, pero hay que saber qué decir Hay que ser inteligente Hay que ser inteligente Y qué fotos poner Y qué... Mira, es el tema del derecho al olvido Eso no está en internet O sea que, usted puso una foto cuando usted estaba soltero, hace muchísimos años Haciendo cualquier diablura Usted se casó, su mujer no sabe de su vida anterior Esa foto está ahí Entonces, por eso hay que saber utilizar este tema de redes sociales Sin ser odioso, lo tenemos al ejemplo del señor Martelli, el presidente de Haití Sí, claro Que tiene una foto, que tiene una corbata en la cabeza Claro, y el video que sale bailando con bailando, con la barriga afuera y eso Es ridículo Hay que tener mucho cuidado con eso Sí, y tenemos una última Sí, vamos a ver Hablando de que internet no posee el botón de borrar No sé si sabías, yo supongo que sí Esos dos periodistas que fueron asesinados online Claro, antes de ayer, sí, sí Y el asesino iba grabando con su móvil en el momento del disparo Así es, así es Y él los mató y lo pasó por Twitter y lo pasó por Facebook, etc, etc Y luego se mató él Exacto, ahora el tema es que apenas esa información salió a la luz Más de 1800 millones de links había a esa información Y ya no se puede borrar No Está tan desparramada, es imposible borrarla Así que eso hay que tener mucho cuidado Sí Qué trágico eso, y se veía, se ve el video, lo vi el video Sí, yo también lo vi Se ve él con la pistola ahí apuntando y grabando todo esto Parece con una camarita de esta GoPro o algo Sí, exacto, fue terrible Fue terrible De verdad un tema muy trágico la muerte de estos periodistas De mano de otro Otro periodista Otro periodista que había sido, creo Que parece que fue discriminado, maltratado por esta Dice él, no sé Él tenía sus antecedentes de violencia, también era No tiene nada que ver, esta combinación no tiene nada que ver, por favor Pero era de color, negro y gay Wow O sea que ese cóctel Ese cóctel y toda esta discriminación seguro que tuvo en algún momento Explotó Y nada, esto es una noticia que ha pasado por todo el mundo Y se ha visto ese video, millones, como dice Alfredo Millones ya de blogs y de cuentas hasta tiene Alfredo, ¿terminamos? Ningún problema Muchísimas gracias De nada Pablo, hasta el viernes Siempre muy interesante tu participación en el programa Conociendo sobre estos cambios en el mundo Señores, la tormenta tropical, Erika Estará ya, o se está sintiendo en el país Las medidas precautorias son importantes No salir, si usted no tiene que salir de su casa No lo haga, si vive cercano A lugares que Cerca de ríos, cañadas, en costas Tomar precaución Irse a zonas más seguras Porque lo que viene Se espera que va a venir mucha lluvia Mucha lluvia, es una tormenta tropical Pero recuérdense que Noel y Olga Fueron tormentas tropicales Hicieron más daño que muchos huracanes Que han pasado por el país O sea, las tormentas tropicales Lo que más peligroso de las tormentas tropicales Son las lluvias Y esta viene con mucha lluvia Así que cuidadito con eso Pásen el resto del día Y estén sanos y salvos en sus hogares Bye, bye